Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Españeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre el proceso de evaluación del fútbol base del municipio de Sonson después de Juegos Escolares y esperando afrontar diferentes competencias deportivas. Después de la participación en Juegos Escolares, el seleccionado de fútbol del municipio de Sonson evalúa su proceso deportivo de cara al mejoramiento formativo y en los resultados. Bueno, que todo, agradecerle al señor alcalde, al director de deportes, por el apoyo que siempre nos brindan para todos estos procesos. Y lo segundo, no, uno llega a estos zonas con muchas expectativas. Desafortunadamente, o afortunadamente uno abre los ojos. Íbamos con una expectativa grandísima con un gran grupo de niños que tenemos. Pero trabajar con niños es muy impredecible. Nos tocó en el grupo con Santuario, el Carmen y la Ceja. Muy contento con ellos. De inicio a fin. Desafortunadamente nos dieron muy duro con los goles. Los tres partidos nos golearon. Pero sigue latente las ganas de seguir trabajando con ellos, de seguir trabajando por el municipio. Sabemos que después de pandemia venimos en un alza, pero lenta. Y con estos niños de la zona tan lejana del suroriente antioqueño, pues tenemos muchas dificultades por varias situaciones. Por la lejanía, por la parte también de la planeación con ellos en los trabajos, la parte nutricional, por muchos factores. Pero eso no son disculpas. Eso nos lleva a seguir trabajando muy duro y no. Y en esto tenemos que dar la cara en los momentos de ganar y de perder. Nos queda ahí la chispita de seguir trabajando muy duro, Johan. Diferentes elementos son evaluados por los entrenadores de Sonson para el mejoramiento de los procesos. Una de las citas que los motiva para entrenar fuerte es el clasificatorio oriente del Baby Football, realizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas. En el fútbol base y en todas las disciplinas deportivas es primordial la fundamentación técnica. ¿Qué pasa? En ocasiones cuando ya se acerca la competencia, la estrategia o el sistema técnico táctico debe ser perfeccionado a un nivel muy alto. ¿Por qué? No solo necesitamos niños que sepan controlar el balón, sino que también tengan el manejo del espacio en el campo de juego, para así tener una mejor capacidad de desenvolvimiento. La verdad, el Baby Football o la Pony Football, como lo conocemos todos, es una ilusión. Esa es una expectativa que todos los niños, hasta nosotros, que ya somos personas que también llegamos a tener la oportunidad de estar ahí. Es una cita orbital que siempre queremos estar en ella. A pesar de las dificultades que hemos tenido, seguimos fortaleciendo los procesos para llegar a dicha competencia. Es un torneo muy magno, muy amplio, donde nos encontramos rivales, y no solo rivales, escenarios deportivos muy completos, los cuales a los niños y a nosotros, como la parte administrativa, nos anima mucho a seguir trabajando para llegar allá.